Música Familias víctimas de extorsión piden asilo en los puentes internacionales Policías detienen Aljera por robo en domicilio de las fuentes Entregan constancia de primer respondiente a los elementos de la Guardia Nacional Autoridades intensificarán operativos de seguridad por fiestas decembrinas Menciona municipio esposas de policías desaparecidos en 2009 Policía preventiva mantendrá vigilancia por época de derrama económica Descartan aumento en los impuestos municipales para el próximo 2020 Sector maquilador buscará recuperar empleos perdidos para el próximo año Ampliación del puente internacional 2 sigue sin poder concretarse Uso de la violencia no corrige problemas de conducta entre adolescentes Senador Guadiana apoyaría a beneficiarios del DIF en Brigada de la Visión Tradicional sorteo de fin de año de Canaco será la primera semana de diciembre Esto y mucho más en esta edición de Telezócalo Vespertino Hoy es sábado y tenemos mucha información, quédese con nosotros Micare, empresa comprometida con la comunidad Presenta El pronóstico del tiempo 21 grados la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras Bienvenido, gracias por su sintonía y provecho si está en su hora de comida Durante este fin de semana sin probabilidad de lluvia Lo que indica el pronóstico del tiempo hasta este momento Esperamos una temperatura máxima alrededor de los 22 centígrados La temperatura mínima durante esta noche madrugada Desciende hasta marcar 9 grados en el termómetro Como lo comentamos sin probabilidad de lluvia El día de mañana, domingo, esperamos una máxima en los 25 centígrados La mínima alrededor de los 11 Una condición de cielo soleado Temperaturas agradables durante este fin de semana El próximo lunes, inicio de semana laboral Esperamos una temperatura máxima alrededor de los 30 centígrados Un lunes caluroso en comparación a estos días que han pasado Que recordemos, durante el día de ayer Ingresó a la región norte de nuestro país El frente frío número 17 El remanente lo sentimos durante esta noche Pero a partir de lunes la temperatura máxima estará marcando 30 centígrados La mínima agradable alrededor de los 17 Este próximo martes nos espera un día nublado Con temperaturas máximas en los 27 grados La mínima alrededor de los 15 El miércoles hay probabilidad de lluvia en un 20% Con una temperatura máxima en los 25 grados Mientras que la mínima se presentaría Alrededor de los 22 Hasta el momento es la información del pronóstico del tiempo Regreso más adelante con la actualización Así que no le cambie Micare presentó El pronóstico del tiempo Gracias a Vivian Luna y el pronóstico del tiempo Manténgase bien informado sobre las condiciones meteorológicas Que nos esperan para este fin de semana Y la próxima semana a punto de comenzar Son las 2 de la tarde con 4 minutos 21 grados la temperatura ¿Qué tal? Muy buenas tardes Si está usted en casa En los Sagrados Alimentos Le deseamos un excelente provecho Bienvenidos a esta edición De Telezoca López Pertino Yo soy Naim Lujer Muñiz Y tengo el gusto de estar aquí Presentándole lo mejor de la información Este fin de semana Con mi compañera Amanda Morales Amanda buenas tardes Muy buenas tardes Naim Muy buenas tardes a todo el auditorio Que ya nos está viendo por Super Channel 12 Invitarlos a que se quede con nosotros Para que esté bien informado Y también invitarlos a que si tienen alguna queja Denuncia, servicio a la comunidad Nos lo pueden hacer llegar a nuestro centro de mensajes A través del número 878-122-2222 O al número 878-123-4567 Manténgase también en contacto con nosotros A través de nuestra página de Facebook Si usted no nos puede seguir A través de los medios convencionales Hoy en día las redes sociales Nos permiten estar en un contacto más cercano Y desde luego dinámico Si usted no lo conoce Se lo reiteramos Es www.facebook.com Diagonal Super Channel 12 Le invitamos a estar en sintonía De nuestra transmisión en vivo Y vamos a entrar de lleno Con la información Para ver el santoral de este día sábado Hoy vamos a felicitar cordialmente A quienes llevan por nombre Clemente Y felicitas Así que bueno Enhorabuena Disfruten muchísimo Susantos Festejenlos Apapachenlos Y desde luego Manténganse en sintonía De Super Channel 12 Y si usted necesita cambiar dólares Les informamos Que la cotización Para el día de hoy Está a la compra A los 18 pesos Con 50 centavos Y a la venta A los 19 pesos Con 20 centavos Es fin de semana Y seguramente Muchos de ustedes Van a trasladarse Hacia Estados Unidos Así que nosotros Le compartimos Cómo está el tráfico vehicular En los puentes Que nos unen Con nuestra vecina ciudad De Eagle Pass El puente 1 Ya lo vemos en pantalla Está lleno Para nuestros amigos de radio Se los decimos también El puente internacional Número 2 Presenta también Tráfico vehicular No obstante Se encuentra Vamos a decirlo Hacia unas 3 cuartas partes De su capacidad Así que Ya lo sabe Por ahora Cuando son las 2 de la tarde Con 6 minutos El puente internacional Número 2 Plantea ser la mejor opción Y enseguida Les damos a conocer A los ganadores De la lotería nacional El premio mayor Se lo lleva Con una bolsa De 12 millones de pesos El billete 31 mil 781 Y un segundo premio Para el billete 19 mil 652 Con una bolsa De 600 mil pesos Los reintegros Se van a los números 1 y 2 Muchas felicidades A todos los ganadores Vamos a entrar de lleno Con la información Que es bastante Cuando son las 2 de la tarde Con 7 minutos Justamente hablando De temas fronterizos Esta nota que le vamos a presentar Justamente de nuestra compañera Amanda Morales Y es que 6 familias Negropetenses Que fueron víctimas De intentos de extorsión Han acudido a los puentes Internacionales En la búsqueda De asilo político En el vecino país De Estados Unidos De América En el transcurso En el transcurso de la semana Seis familias negropetenses Víctimas de intento De extorsión Trataron de ingresar A los puentes internacionales Para pedir asilo humanitario Debido al temor De las amenazas De extorsionadores Que se identificaron Como miembros De la delincuencia organizada Héctor Gerardo Menchaca Enlace municipal Con migración Señaló Que este tipo De casos Deben ser investigados Y denunciados Para posteriormente Poder registrarlos En las listas De solicitud de asilo Ya que afirma La mayoría Son delincuentes Recluidos Dentro de algún Centro penitenciario Exhortó a la ciudadanía A no caer En este tipo De casos Y denunciarlos A la brevedad Con las autoridades Debido a que son personas Que se encuentran Lejos de la ciudad Y consiguen información Dentro de grupos De compra y venta En redes sociales Donde exhiben Números telefónicos Domicilios Y automóviles Bueno Más que migrantes Gente de aquí De Piedra Negras Que es lo que hemos notado En los últimos días Que se acercan Al puente internacional Queriendo Introducirse a él Argumentando Que son amenazados Por la delincuencia Organizada La verdad Es que Estas llamadas Hasta donde nos hemos enterado Son llamadas De extorsión Y esto pues Deben ser atendidas Aquí propiamente Por la fiscalía Aquí la autoridad Tiene Un departamento Donde les da Orientación A quienes denuncian Este tipo De llamadas Realmente son llamadas Como lo ha dicho La autoridad Que están hechas Muchas veces De algún penal De algún centro De detención En el interior De México Y lo hacen Porque se enteran De la información De la gente A través de las redes sociales Facebook Y todo eso La verdad es que Este tipo de cosas Primero se investigan Antes de ser enviados A un asilo Por posibles Amenazas De secuestros Extorsiones Etcétera Voz informativa Amanda Morales Dos de la tarde Con nueve minutos Y la temperatura En los 22 grados centígrados Continuando con la información Por Ya llega casi El último mes Del año Y es por eso Que Todas las diferentes Autoridades Del municipio Estarán muy al pendientes Y van a intensificar Los operativos Debido a que está Por iniciar El último mes Del año Y con ello El incremento De fiestas Eventos Reuniones Y vendimias Por las calles De piedras negras El departamento De inspectores Municipales Intensificará Los operativos Que realizan Por toda la ciudad El jefe De inspectores Felipe Pérez Informó Que continuarán Trabajando Con normalidad Pero si priorizando Otras actividades Que amerita La temporada Navideña Y de año nuevo Como la detección De venta Y uso De pirotecnia Principalmente Reiteró Que todos los departamentos De seguridad Estarán realizando Operativos Y sancionarán Aquellas personas Que sean detectadas Realizando actos Indebidos En lo que corresponda A cada autoridad Mira no me gusta mentir Nosotros seguimos Trabajando al mismo ritmo Y lógico Que tenemos que Intensificar más Pero ya Dedicarnos a otro rubro No nada más A los vehículos En la vía pública Tenemos que dedicarnos A conforme Este la temporada Vamos a hablar De diciembre Como usted lo pregunta Pues es la temporada De que Acostumbramos A detonar Cohetes En la vía pública Y habrá Sanciones Y también Sí El mismo reglamento Lo menciona Son sanciones Y no nada más El departamento De inspectores Todas las demás Dependencias De seguridad Que cuenta el municipio Estarán actuando Voz informativa Amanda Morales Son las 2 de la tarde Con 11 minutos La temperatura En 22 grados centígrados Continuando con Información municipal Déjeme comentarle Que el municipio De Piedras Negras Inició el pago De pensiones A las esposas Y familiares De cuatro policías Negropetenses Cuatro policías Municipales Que desaparecieron Ejerciendo sus funciones Hace ya 10 años Aquí la información Desde el pasado mes Desde agosto El municipio A través del fondo De pensiones Inició con el pago De dicha prestación A las esposas De los cuatro oficiales De la policía preventiva Desaparecidos En julio del 2009 De acuerdo a Sergio González Treviño Titular del fondo De pensiones A mediados del presente año Se presentó Dicha solicitud Al cabildo Y se aprobó Por lo que de inmediato Se empezó a otorgar El mencionado apoyo Se trata de los oficiales Rogelio Ramos Hernández Amado Gallegos Víctor Morales Gutiérrez Y José Cueva Sánchez Desaparecidos En la administración De Raúl Vela Y cuyas familias Quedaron desamparadas El funcionero municipal Estableció Que con ello Se cumple Con un tema humanitario Para con las familias De los agentes Quienes desaparecieron Mientras se encontraban Desempeñando su función En enero de este año Al igual que lo hicieron Sin éxito Con otros alcaldes Las esposas De los policías Solicitaron Al alcalde Claudio Bres su apoyo Quien aseguró Que este año Recibirían su pensión Entonces Eso hizo que se acumulara Y si a eso Anexamos O agregamos Que este año Hubo Que pensionar A las cuatro Esposas De los policías Desaparecidos Pues eso Incrementó Notablemente El número De pensionados Para este año Es decir Ya se le dio Trámite A este caso Particular Que tuvo muchos años De estar Literalmente En el limbo Así es Por acuerdo De Cabildo De una sesión Celebrada En el mes de julio A partir del mes De agosto Se les empezó A dar Su pensión A las cuatro Señoras Que pues Tienen a sus Esposos Desaparecidos Voz informativa Armando López Capetillo Dos de la tarde Con trece minutos Y bueno Ya les adelantábamos Que las autoridades Estarán intensificando Los operativos Debido a las fiestas Posadas Y a las ventas También que aumentan Por las calles De Piedras Negras Pues el comisario De la policía preventiva Municipal También declara Que van a continuar Reforzando Por la derrama Económica Una vez que concluyeron Las acciones De prevención Y vigilancia Con motivo Del buen fin La policía preventiva Municipal Habrá de continuar Con dichas labores En lo que resta Del presente año Así lo dio a conocer El comisario De la corporación Luis Humberto García García Quiere estableció Que la prioridad Es evitar Cualquier incidente De inseguridad Durante esta época Decembrina Puntualizó Que la gran mayoría De los trabajadores Reciben en estas fechas Sus aguinaldos Ahorros Y otras prestaciones De fin de año Por lo que la instrucción Es continuar Con la vigilancia García García Indicó que como parte De dichas acciones Están los rondines En bancos Cajeros Centros comerciales Y otros puntos Donde pudieran Aglomerarse la gente Para cuidar el orden También se reforzará La vigilancia En los salones De eventos Ante la realización De las tradicionales Posadas Para evitar que se presenten Riñas o cualquier Tipo de incidente Claro que sí Los operativos Van a seguirlo Sobre todo por las fiestas De semana Que se vienen Se viene la entrega De aguinaldos Las posadas De los trabajos Vamos a implementar Los operativos Igual con el departamento De tránsito Que va a estar Supervisando muy bien El cruce Hacia los Estados Unidos En el puente Que es donde hay Mayor influencia En estas fechas ¿Se apoyan Con elementos De la Guardia Nacional Aparte del ejército Fuerza Coahuila Y Fiscalía? Claro que sí Ya estamos Los operativos Los BOM Está participando La Guardia Nacional Incluso en los operativos Que hacemos los fines de semana Para bares Para el cierre De bares y cantinas Están participando En la guardia con nosotros Voz informativa Armando López Capetillo Pues ahí está La información Importante Y desde luego Reiterarle usted Mantenga sus precauciones Recuerde lo que dice El dicho Que el ladrón Hace la ocasión Así que Mantenga sus precauciones Para evitar ser víctima De un asalto En esta temporada Decembrina Que está por comenzar Son las 2 con 15 Nosotros hacemos La primera pausa De esta edición Informativa De Telezócalo Despertino Enseguida regresamos Con más información No se bañen El gas más seguro El gas natural Con Agas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren En perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio Guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más Se te acabe el gas Siempre contigo Con Agas Super Channel 12 Te lleva a la triple manía regia Tú puedes ser Uno de los afortunados Este primero de diciembre Monterrey, Nuevo León Pendientes a nuestra programación Para ganar tu boleto Super Channel 12 Te lleva a la triple manía regia Dos de la tarde Con 17 minutos Y la temperatura Sigue en los 22 grados centígrados Continuando con información Del municipio Pues La directora de ingresos Wilma Ortega Declara que el predial Para el 2020 No va a tener aumentos Dentro de la propuesta De ley de ingresos En el 2020 Presentada por el municipio En días pasados Ante el Cabildo No se tienen contemplados Incrementos En los principales impuestos Que cobra el ayuntamiento Así lo dio a conocer La directora de ingresos En el municipio Wilma Ortega López Quien agregó Que dicho documento Fue avalado por los regidores Y turnado Al Congreso del Estado Para su análisis Y posible aprobación Detalló que únicamente Al igual que como Se ha venido haciendo Desde hace ya varios años Se propuso Que los diversos valores Y cobros municipales Se actualicen De acuerdo a la inflación En ese tenor Ortega López Consideró que el monto De actualización Sería entre el 4 Y 4.5% Aunque finalmente Serán los propios Diputados locales Los que determinen El monto Es únicamente Lo que es la actualización Que se da Por concepto De la inflación Y que en su caso Está ahorita en proceso En lo que es En el Congreso del Estado Para la aprobación Correspondiente ¿Ya se planteó entonces? Sí, ya Ya esta fue autorizada En Cabildo Lo que es La ley de ingresos En el mes de septiembre Y ya fue turnado A lo que es El Congreso del Estado Para su análisis Y en su caso Aprobación ¿Qué porcentaje propuso El municipio? Aproximadamente Entre 4 y 4.5% ¿Dependerá Este porcentaje De lo que autorice El Congreso O de lo que marque El Banco de México En cuanto a inflación? Aquí nosotros Dependemos En lo que autorice El Congreso del Estado Postinformativa Armando López Capetillo Pues sin duda Una muy buena noticia Por lo general Esperamos que cuando Comienza el año Aumenten los impuestos Y se nos dice Que este aumento Viene de la mano Con el aumento De la inflación Así que Es una muy buena noticia Desde luego Para el bolsillo De todos los contribuyentes Este anuncio De que no se incrementarán Los impuestos municipales Para el próximo 2020 Continuando con información Hay optimismo En el sector maquilador Para el próximo 2020 Usted sabrá Que este año Lamentablemente Hubo una contracción De la economía Y se perdieron Algunos empleos Bueno señala La Presidente Del Consejo De la Industria Maquiladora Aquí en Piedras Negras Esperan que el próximo año Se logren recuperar Estos empleos Que fueron perdidos Durante el 2019 La Presidenta Del Consejo De la Industria Mexicana de Exportación Blanca Irma Tavares García Declaró que Por el momento Las maquiladoras De la localidad Se preparan Para hacer frente Al cierre De un año más Dijo que En relación A los empleos Que desafortunadamente Se han perdido En los últimos meses Existe el optimismo Y las condiciones Para que se puedan Recuperar Durante el 2020 Tavares García Añadió que La llegada De nuevos contratos Y con ello La apertura De más líneas De producción Son factores Que favorecerán La estabilidad Laboral En esta frontera Esperamos Estamos preparándonos Para cerrar El año Pues de la mejor Manera posible Y con el optimismo De que al inicio De 2020 Podamos remontar Estos empleos Hay algunas Empresas Ya en preparación De nuevas líneas O de nuevos Proyectos Para Entrando el año Y bueno Pues ya apostamos A que haya una mejor Voz informativa Ángel Robles Estrada Dos de la tarde Con 20 minutos Y lamentablemente La obra de ampliación Del Puente Internacional 2 Sigue retrasándose Según afirma Alfonso Fres El agente aduanal El agente aduanal Alfonso Fres Patiño Dijo que Desafortunadamente La obra de ampliación De las instalaciones Del Puente Internacional 2 Se siguen retrasando Por lo que confían Que arranquen A la brevedad Dijo que Durante la pasada visita Del gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Sostuvo una breve Plática con él Quien le dijo Que estaban Muy cerca De conseguir Se echara a andar Tan importante obra Indicó que Desafortunadamente La cinta asfáltica Del mencionado cruce Ya presenta Un desgaste considerable Por lo que Su reparación Tendrá que ser incluida En la obra de ampliación Ah si eso Inclusive la semana pasada Que tuvimos oportunidad De estar en una En la celebración De algunas de las avenidas Acá con Con Claudio Obrez Este le comenté Al señor gobernador Que como iba eso Que era muy importante Este Pues acelerar eso Me dijo Estamos A un tris De que esto ya se dispare Le digo Si porque Se ha ido retrasando Y retrasando Y es algo que Que inclusive La propia cinta asfáltica Ya de exportación Ya tiene Ya tiene Daños Este Que lastiman Hay mucho Al equipo Verá que cruza Pero bueno Este Nos confiamos En que antes De que se cierre Este año Ya se inicie esto Aunque Este Ya lo habíamos pegado Con la aduana Se van a hacer Contraflujos Porque Curiosamente Coincide Si iniciáramos No sé En diciembre Pues viene La gran demanda De circulación Pero bueno Son cosas Que se tienen Que sortear Y no por eso Se debe parar Las obras Ojalá Y antes Que termine Este año Ya veamos Ya Ahora si La acción Física Sobre Los carriles Tan necesarios Que estamos demandando Y sobre todo Considerando Que ya Igual Paz Ya abrió Las líneas NEC O certificadas Entonces Pues faltamos nosotros Este Fuimos los que Comenzamos Y ya nos quedamos Rezagados Voz informativa Ángel Robles Estrada Dos de la tarde Con 23 minutos Pues esperemos La verdad Que se logra Agilizar Estas obras Que ya llevan De por sí Algún tiempo Postergadas Y desde luego Representarán Una mejora Para la competitividad De nuestra ciudad Es momento De conocer La información Policiaca Y nos vamos A la vía De comunicación Un enlace Con nuestro compañero Armando Valdés Martínez Que ya está listo Para informarle A usted De la nota roja Adelante Armando Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes A la audiencia De Felizón Calen Oficio Para reconocer Que el día de hoy La policía Atención Municipal Puso a disposición A una persona De nombre Gerardo De 39 años De edad Conocido como Alciera Esta persona Fue detenido Cuando robaba En un domicilio De la calle Jacaranda En la colonia Las fuentes Este sujeto Rompió la puerta Trasera Y tenía en un lado Ya asignado Para llevarse Una bicicleta Una silla de ruedas Un par de tenis Un par de botas Tremi máticos Para vehículos La afectada Paola Enes Indicó Ser siendo parte De las autoridades Policíacas Y en ese informe Inmediato Llegaron al domicilio Y lograron Detener al sujeto Que ya Tenía listas Las cosas Para robarse Todas las cosas Que tenía Allí En ese lugar También En otra información Registrada El día de hoy El fiscal General Gerardo Várquez Llegó a Piedra Negra Escuela Para dos cosas Primeramente Para invitar A la carrera Que habrá De celebrarse El día de mañana A las 8 De la mañana En la macroplaza De Tierra Negra En la carrera Del Ministerio Público Que serán Tres categorías 1K 3K Y 5K Cabe hacer mención Que también Estuvo aquí Presente Para entregar Reconocimientos A 70 elementos De lo que es De la Guardia Nacional Después de que Concluyeran un curso De lo que es El primer respondiente Y manejo De evidencia Este curso Tuve duración De tres meses Y el mismo fiscal General de Justicia En la región Norte 1 Estuvo para presidir Estos dos eventos El día de mañana A las 8 de la mañana En la macroplaza Se llevará a cabo La carrera En el Ministerio Público Donde podrán participar Todavía Gente que quiera Ir a inscribirse A la oficina De la Fiscalía General De Justicia Ubicada En la Vuelta República Entonces Es una audiencia Información policial Cada más importante General Gracias Armando Gracias Armando Que tengas una excelente tarde Buenas tardes Buenas tardes Dos de la tarde Con 25 minutos Y la directora Del Centro de Atención Familiar Especializada Informó que Aplicar violencia En menores Y en adolescentes No resuelve Problemas de conducta La directora Del Centro Familiar De Atención Especializada Mayela Rubalcaba Reconoció Que aquellos padres De familia Que aplican La violencia Para tratar de corregir Problemas de conducta En sus hijos No resuelven nada Estableció Que si bien Hay que dar Correctivos Y castigos A los hijos Adolescentes Estos No deben de ser Con golpes Maltrato O agresiones verbales Ya que solo provocan Que el menor Mantenga su actitud Dijo que Desafortunadamente Aquellos niños Y jóvenes Que crecen Recibiendo este tipo De trato Al ser adultos Buscan la manera De querer descargar Su ira Ya sea con amigos Familiares O bien en un futuro Con sus propios hijos El asunto De la violencia Física El golpear A un niño Este No siempre En todos los casos Trae buenas Consecuencias Aún la Biblia Dice Que al hijo Que se ama Se castiga Con vara ¿Verdad? Pero una cosa Es un castigo Tomado en algún momento En consenso Los padres Explicándole al hijo Por qué va a hacer Este castigo Y otra cosa Es el abuso Que después viene En la forma En la que son Castigados físicamente Porque ya viene Con un dolo Con una hazaña Que lastima Que deja huella Y las agresiones físicas No siempre Son la solución Mucha gente Está Es controversial El tema ¿Verdad? Porque mucha gente Dice No se les debe Golpear Pero si se les debe Disciplinar Voz informativa Ángel Robles Estrada Son las 2 de la tarde Con 27 minutos La temperatura En 21 grados centígrados Pues en duda Un tema polémico El que menciona La maestra Mayela Rubalcaba ¿Usted que considera Que es necesario Un correctivo disciplinario Previo O la violencia No es la solución Da mucho que pensar Este tema Nosotros vamos A otro tipo de noticias Y es que La presidente honorario Del DIF Piedras Negras La primera dama Del municipio Irene Chapa de Bres Ha gestionado El apoyo Del senador Armando Guadiana Tijerina Para tener más apoyo Valga la redundancia En las brigadas De la visión Que va a realizar Esta dependencia Municipal Las operaciones En la vista Que ofrece El instituto De la visión De Montemorelos Nuevo León En conjunto Con el DIF Piedras Negras Dentro de la brigada De la visión Son a bajo costo Y hay personas Que aún así No pueden costearlas Así lo reconoció Irene Chapa de Bres Presidente del sistema Para el desarrollo Integral Para la familia Quien aseguró Que se buscará Gestionar El apoyo Del senador Armando Guadiana Con el fin De ayudar A quienes Lo necesiten Estableció Que los interesados En esta nueva brigada A realizarse Los días 4 y 5 De diciembre En las instalaciones Del DIF municipal Tiene que registrarse Previamente Ante la gran cantidad De demanda De consultas Que se tiene Agregó Que dicha campaña Se ha venido Realizando Cada tres meses En el presente año Donde cientos De personas Se han visto Beneficiadas De diferentes maneras Y más de 80 Han recuperado La vista Tras recibir La atención Bueno Cuando una persona Está enferma Y consigue La salud Y más en la vista Yo creo que Se le da Una oportunidad Y un nivel De vida Más favorable Para ellos De eso se trata Es importante Que se registren Pero nosotros Empezamos a trabajar Desde las 9 De la mañana Esos días Como siempre El mismo horario Y la atención Especial Para ellos ¿Tiene una cuota De recuperación? Si la cuota Es de 200 pesos Algunas personas Por situaciones De Este Económicas Graves Se les consigue Una beca Y se Se apoya Por parte Del ingeniero Guadiano Pozo informativa Armando López Capetillo Dos de la tarde Con 29 minutos Y tenemos Mucha más información Pero antes Nos vamos a una pausa Comercial Y enseguida Regresamos Cuando alguien Ataca a una mujer Electa por la ciudadanía Ataca la opinión De quienes la eligieron Cuando alguien Amenaza a una candidata Amenaza la libertad Cuando alguien Impide que una mujer Participe en las decisiones Importantes Discrimina a todas Las voces que representa La democracia Se ve afectada Por la violencia Política contra las mujeres En razón de género Conoce el protocolo Para prevenirla Y sancionarla En INE.mx Mi INE Contribuye a que todas Las voces escuchen Porque en nuestra democracia Contamos todas Contamos todos INE El acoso callejero Es un problema grave Tú eres parte Del problema Cuando les gritas O les chiflas A las mujeres En la calle Cuando las haces Sentir incómodas Cuando las tocas O eres parte De la solución Cuando respetas Cuando les dices A tus amigos Que no lo hagan Cuando aceptas Los no Ayúdanos a frenar El acoso callejero Tú eres parte Sin violencia Contra las mujeres Fuerte Coahuila es Faltan 29 minutos Para que sean Las 3 de la tarde Entramos a la segunda fase A la segunda etapa De esta edición informativa De Telezoca Lo de sábado Nos vamos a trasladar A la vía de comunicación En un enlace en Skype Con nuestro reportero urbano Salvador González Quien se encuentra En la colonia Periodistas Con información De último minuto Chaba te escuchamos Y desde luego También te vemos Ya lo sabes Efectivamente Leí Te saludo Con mucho gusto En esta tarde De sábado Muy buenas tardes A la audiencia De Telezoca Lo despertino Quienes a esta hora De la tarde Se conectan Con nosotros Nos comparten Algún detalle Alguna información De lo que sucede En las colonias De Pedras Negras Con mucho gusto Lo atendemos Ya se saben Muy bien En el centro de mensajes Que es el 878-122-2222 Como bien lo comentas Nos encontramos En la parte Bueno, ya cruzamos Ya cruzamos a la parte Del sector de Villa de Fuentes A mis espaldas Se encuentra El puente peatonal De la colonia Periodistas ¿Qué pasa aquí En este sector? Bueno, recordemos Este puente peatonal Fue construido En la administración De Fernando Turón Yolton Cuando Los habitantes De estos dos sectores Tanto De las periodistas O en este caso De Sector De Villa de Fuentes Utilizaban Las vías De Cerro Carril Para poder cruzar Entre dos colonias Y sobre todo Alguna actividad Como escolar Y alguna otra laboral Bueno, utilizaban Esta vía eterna Para poder Transitar Sobre este Sobre este punto Sobre este sector Ahora Con la construcción De este puente peatonal El cual vamos A transitar En estos momentos Pues ya es una Más facilidad Para los vecinos De ambos De ambas colonias Tanto las periodistas Como la Sector de Villa de Fuentes Pero el tema No es Solamente tienen Muchos años Utilizándose Esta vía peatonal El tema es De que En esta área Sobre todo Por las noches Esta área Parece una boca De lobo No hay iluminación En toda esta área Aparte de que No hay iluminación Nos han comentado Vecinos de la colonia Que aquí En este puente peatonal Se ponen Personas A fumar No sé si fumar Algún tipo de De droga O simplemente Un cigarrillo Pero aquí se ponen A practicar En la noche Y para estas personas Para las señoras Para las jovencitas Para los niños El pasar por esta área Y encontrarse O no ver En este caso Las personas Que están sentadas En este puente personal Es algo De riesgo Algo de peligro Algo incómodo Sobre todo Y algo de preocuparse Por lo que piden Al Ayuntamiento De Tierra Negras Que puedan atender Esta petición ciudadana Es que hay un conflicto Entre el Ayuntamiento Y Ferromex En ese sentido No sé si corresponde A Ferromex O todavía corresponde Al Ayuntamiento Poder iluminarles Este puente personal Y con ello Para mayor tranquilidad De las familias Que por aquí caminan Sobre todo Por las noches Y te voy a mostrar Porque ahorita Vienen dos niños Caminando por el puente Personal Para poder Cusar de periodistas Hay que perder Día de frente Y este andar Lo vemos diario En este puente Personal Que bueno Como bien comentábamos Es algo inseguro Sobre todo Por las noches Oye Chava Pues interesante El tema Que mencionas Porque justamente Cuando se inauguró Este puente Pues ya se contemplaba Como la solución Al tema De la movilidad social Sobre el río escondido Que es Específicamente Donde está Lo que me daba la atención Es que hasta motociclistas Pasan por el puente Sí, sí, sí Y en ahí De hecho Como podemos apreciar Como el tema De los motociclistas Esta es la rampa De ascenso Y descenso De los vehículos De dos llantas En este lugar No sé Te voy a mostrar Ahí está la rampa Baja por del lado derecho Ahí vemos El descenso De esta rampa Y por otro lado Tenemos también La rampa De El del ascenso Y descenso De los escalones Acá en esta otra parte Que también Vemos aquí Los Tratones Pueden Ascender o descender Sin ningún problema En el puente Pero sí Como ya te comentábamos La única petición Que nos hacían Era sobre La iluminación De toda esta área Sobre todo En la parte alta Ya que genera Un riesgo Y un peligro Y para muestra Pues ya escuchamos A la bestia Que en estos momentos Viene transitando Las vías cerres Del área De Las plazas De las culturas Rumbo a Caja La salida A piedras negras En este momento Debemos transitar A la bestia Pero eso es Parte del beneficio De este puente Personal Y evitar el riesgo Sobre todo De salidas Que cruzaban Por las vías cerres Y es que Como tú dices Chava O sea No es nada más Un riesgo Por el tema social De que ahí Mira ahí vemos A la bestia El tren Que viene de Estados Unidos El tema también Pues es la propia seguridad Al andar en la noche El hecho de que vayas Pues a la oscuridad Me imagino La gente tendrá que darse Sus habilidades Con el teléfono celular Con alguna linterna Pero sí es bastante peligroso Por el tema Pues de la movilidad En primer término Sí, efectivamente Y como bien Se quedan las mails El tema es también La seguridad El botarles El espacio Bien iluminado Para que las familias Niños, jóvenes Adultos Que caminan por las noches En este lugar Pues no tengan Ningún problema Al momento De cruzar De Colonia A Colonia Y esa es La precisión Que nos hacían Y que hoy Estamos dándole Seguimiento Y presentársela A la autoridad A ver a quien Que responde Deber iluminarle Este espacio Pues ahí está Muchas gracias Chava por tu reporte Y sí, esperemos Que sea El municipio O como tú bien señalas A pesar de esta controversia Que hay con Ferromex Si corresponde Desconozco sinceramente Quien toque Pero si corresponde Pues que Estas diferencias Que tienen Pues se diriman Por algo que es Muy sencillo Realmente es poner Cosa de un par de farolas Y se acabó Pero bueno Gracias Chava Como siempre Por tu reporte Muy buenas tardes Muy buenas tardes Dos de la tarde Con 37 minutos Y el presidente De la Cámara Nacional De Comercio Carlos Mario González Mantiene la invitación A toda la ciudadanía De participar Al sorteo Que realizan Cada fin de año Y que se llevará a cabo La primera semana De diciembre Y para poder hacerlo Solo debe de comprar Algún artículo En alguna de las tiendas Que están afiliadas A la Canaco Que son bastantes Aquí en la localidad Y aquí Tenemos toda la información A detalle Será la primera semana Del mes de diciembre Cuando la Cámara Nacional De Comercio En Piedras Negras Lleve a cabo Una edición más De su tradicional Sorteo De fin de año Carlos Mario González Rodríguez Presidente del organismo Informó lo anterior Y dijo que para los ganadores Se tienen atractivos premios Como una motocicleta Último modelo Así como otros artículos Comentó que la mecánica Para participar Es muy fácil Ya que solo con el hecho De comprar En algún comercio afiliado Se les entregan Boletos Que pueden depositar En una tómbola Y esperar El día del sorteo Así es La primera semana De diciembre Vamos a tener El sorteo De la Cámara de Comercio Va a haber una moto Una motocicleta Va a haber salas Va a haber electrodomésticos Va a haber pantallas Es una promoción comercial Que se tiene Con mis afiliados Donde mis afiliados Dan boletos A toda la ciudadanía Entonces vamos a tener Un sorteo Que va a ser La primera semana De diciembre Va a estar muy interesante Espero que la ciudadanía Pida y exija Sus boletos Con todos los comercios Participantes Voz informativa Ángel Robles Estrada Faltan 21 minutos Para que sean Las 3 de la tarde En información Amable Amigable Con el tema deportivo En nuestra ciudad Usted recordará Que en días anteriores El municipio Concluyó la reparación De unos desperfectos En la infraestructura Del centro acuático Olímpico Bueno señala Su director Que actualmente Ya está funcionando Este complejo deportivo Al 100% De su capacidad Una vez concluidos Al 100% Los trabajos De reparación Del techo Del centro acuático De piedras negras El inmueble Está listo Para poder operar Ya con la llegada De las bajas temperaturas Declaró el coordinador Aldo Rivera El funcionario Dijo que Aunque todavía Se tienen Algunos detalles En varios vidrios Del complejo Ya se está trabajando En ello Para no tener Ningún inconveniente Para que quienes Asisten de manera Diaria a la alberca Recordó que El agua Tanto de la alberca Olímpica Como de la fosa De clavados Cuenta con Climatización Que hace que se tenga Una temperatura agradable Aun y cuando afuera Estén las bajas temperaturas Así es El techo De la alberca Olímpica Ya fue reparado Hace algunos meses Y bueno Ya estamos Funcionando bien Y listos Para la temporada De frío No se ha tenido Ya ningún problema Con ello Sobre todo Los fuertes Vientos Que se han presentado No Fíjate Traemos algunos Detalles Como reparar Algunos vidrios Que están rotos Y que por ahí Se nos Se meten Algunas palomas Y cosas como esas Pero son detalles Mínimos Que ya se estamos Trabajando Y en eso Y sabemos Que antes de que termine El año Debe estar ya Al cien El tema De la climatización Ahora con estos fríos En la alberca Pues todo normal Todo normal Todo operando bien El mantenimiento Al cien por ciento Y bueno Poniéndole mucha atención Para esta temporada De invierno Voz informativa Ángel Robles Estrada Dos de la tarde Dos de la tarde Con cuarenta y un minutos Y le tenemos Información agradable Y que demuestra Que la solidaridad Persiste en estos días No nada más Entre las personas Y también en las asociaciones Porque Paper Houses Apoyó a Grupo Zócalo Con un donativo Muy especial Con artículos médicos Para todas Las personas Que solicitan apoyo Aquí con nosotros Y nuestro compañero Armando López Capetillo Fue hasta Ciudad Acuña A traer este Significativo donativo A través de Grupo Zócalo La asociación Paper Houses Across the Border Con sede en San Antonio Y que tiene una representación En Ciudad Acuña Envió a Piedras Negras Un donativo de diversos Insumos de curaciones básicas Parte de esa aportación Incluía dos paquetes De bolsas de colostomía Para Gilberto Torres Cornelio El obrero de cuarenta y siete años Que el martes Denunció una negligencia médica En el Seguro Social Tras estallarle el intestino Y el apéndice Brenda Cecilia Martínez Reyes Representante de la asociación Ubicado en la calle Reforma 185 Poniente Del Puerto del Futuro Tiene apoyando a más de Cien personas al mes Así como a diversos municipios Sí, mensualmente Bueno, varía, ¿verdad? Pero sí llevamos En estos dos últimos meses Alrededor de 120 personas Que se han apoyado Sí, hay personas Niños sobre todo constantes Ya tenemos, por ejemplo Un niño apoyándolo Desde su cuarto mes de edad Y ahorita tiene seis años Porque es una situación de cáncer Entonces, nunca lo soltamos De la mano Hasta que vemos Que ya se superó La situación de salud ¿Hay alguna manera De contactar a la fundación? Sí, estamos en calle Reforma 185 Poniente Entre Guerrero y Lerdo Ahí tenemos una pequeña oficina Y también a través de las redes sociales Tenemos una página Brenda Martínez Mi pasión es ayudar También tengo pues mi Facebook Particular Que también por todos los medios Recibimos los mensajes Y contestamos Tratamos de hacerlo de inmediato Y gestionamos el apoyo De inmediato nos trasladamos Al domicilio Donde convalece Gilberto Recibiéndonos América Morales Su vecina Y quien junto con su esposo Han estado pendiente De sus cuidados Y pidiendo ayuda Para costear sus curaciones Agradeció la solidaridad Tanto de Paper Houses Como de algunas personas Que se han acercado Sin embargo reconoció Que no han podido cubrir La principal necesidad Las bolsas de líquidos Ya que cuestan Cerca de 1500 pesos cada una Reitero que todos aquellos Que deseen ayudar O realizar algún tipo de aporte Pueden hacerlo personalmente En la calle Sierra Hermosa Número 200 En la colonia Montecinco O bien comunicarse Al celular 878-209-8164 Sí, gracias a Dios Han venido Unas personas A dejarle Pañales Y unas guantes Y unas gasas Y Hace rato Vino también Un señor de Igle Paz Y le trajo Igual este Quedo de traerle Algo más De lo que pueda ¿Qué es lo que más Están batallando? Lo más Lo más Que necesitamos Es reunir Para comprarle La bolsa ¿Qué tipo de bolsa es? Pues Solo sabemos Que es para líquido Porque la de colostomía Ya no le queda Es una para líquido Grande Que aquí cuesta 1500 Hay un doctor Que la vende En 1500 Y en el otro lado Ya mandé a investigar Pero son 400 dólares Más el envío Tal vez otros 50 más Me imagino Que unos 450 dólares Y es lo que estoy Intentando reunir Para comprarlo Y mandarlo a pedir Con imágenes De Salvador Hernández Para superchar el 12 Armando López Capetillo Una excelente labor La que realizó Paper Houses Y también Todas las personas Que han apoyado A Gilberto Con donaciones Como de gazas Otros Artículos Que él necesita Y también Destacar la labor De América Morales Que sin ser Su familiar Más que su vecina Lo está ayudando Todos los días A pesar de que Ella viene cansada Del trabajo Y he estado En contacto Con ella De hecho El día de ayer Me mandó un mensaje Que se le está Complicando La herida A Gilberto Porque todavía No consiguen El recurso Para las bolsas De líquidos Y invitar De nueva cuenta A la ciudadanía Que quiera apoyar Hacerlo Mediante un donativo Porque Esta bolsa Ahí en los videos Podrían apreciarlo Es muy costosa Cuesta 1500 Y como ella mencionaba Que trata de buscar No una Sino varias Porque él tiene Que utilizarlas Durante un lapso De seis meses Aproximadamente Y reiteramos De nueva cuenta Del domicilio Que es Calle Sierra Hermosa Número 200 En la colonia Monte 5 Y si O si quieren Comunicarse También con América Número 878-209-8164 Repito Es 878-209-8164 Se les agradecería Con todo el corazón Quien quiera apoyarlo O cualquier tipo De donativo 100-200 pesos Así poder ir juntando Para Gilberto Que no le alcanza Lo que le están pagando Por incapacidad Nos mencionaba Que solamente 2000 pesos La verdad Que es muy poco Y tiene que Con eso está pagando Los servicios básicos De su casa Pues ahí está la información De verdad Amanda Felicidades A la gente Que ha hecho posible esto Es una de las noticias Que da muchísimo gusto Compartir Cuando la gente Se vuelve solidaria Y a pesar de que Los tiempos son difíciles Los nigropetenses Una vez más Han logrado demostrar De lo que son capaces De unirse De hermanarse Y también destacar Que él no es de aquí Él es de Veracruz Todos sus familiares Están muy lejos Y nos mencionaba Que un hermano de él Ya vino a visitarlo Durante 15 días Pero pues por el trabajo Tuvo que regresar Así que se puede decir Que está solo Pero gracias Pues al ángel Que está teniendo De su vecina Que lo está apoyando Exactamente Pues ahí está la invitación Amanda de verdad A que le apoyemos Ya tienen los teléfonos Que previamente Les ha mencionado Nosotros hacemos una pausa Cuando faltan 12 minutos Para que sean las 3 de la tarde Y volvemos a la recta final De esta edición De Telezócalo Vespertino El Instituto de la Visión En coordinación con el DIF Piedras Negras Estarán llevando a cabo Una brigada de prevención De enfermedades de la vista Si tienes más de 50 años O padeces diabetes Y o hipertensión arterial Eres vulnerable A padecer alguna enfermedad visual Asiste este 4 y 5 de diciembre De 9 de la mañana A 6 de la tarde En el DIF Municipal A un costado De la Presidencia Municipal Regístrate al 8778-7878-30556 Piedras Negras es tu ciudad Piedras Negras es tu ciudad El Gobierno Municipal Presenta la nueva aplicación Tu ciudad Piedras Negras Una aplicación Que te ayudará A realizar tus reportes De una manera efectiva Rápida y sencilla Llenando la información A través de GPS Datos y fotografías Que nos ayudarán A poder identificar Tu reporte Lo más rápido posible Además de una sección De turismo Donde podrás tener La información De los hoteles Restaurantes Plazas Y muchos lugares más También podrás recibir Alertas de climas extremos Y códigos rojos Descarga ya la aplicación Tu ciudad Piedras Negras Y juntos construyamos Una ciudad limpia Segura y ordenada Piedras Negras es tu ciudad Disponible ya Para App Store y Android En 10 minutos Serán las 3 de la tarde Estamos de regreso En la recta final De esta edición De Telezócalo Vespertino Continuando con muchas noticias Y le voy a presentar Una información Bastante agradable Y es que Piedras Negras Tiene ya 30 nuevos Oficiales de seguridad Pública 30 nuevos policías La semana pasada Se realizó Una graduación De 30 Excadetes Ya de la Academia De Policía De los cuales Señalan que 16 Se irán al área operativa De la Dirección De Seguridad Pública Y los 14 restantes Serán elementos Del Departamento De Tránsito Aquí la información En una sencilla Pero emotiva ceremonia 30 cadetes De la Academia De la Policía Preventiva Se graduaron Este viernes De los cuales 16 serán destinados A labores De seguridad pública Mientras que 14 como oficiales De tránsito Y vialidad En su mensaje El presidente municipal De Piedras Negras Claudio Mario Bres Garza Felicitó a los nuevos oficiales Por terminar su instrucción Y los exhortó A conducirse Con respeto Honestidad Y profesionalismo En su labor diaria Bres Garza Reconoció Que aunque han bajado Las denuncias Por abusos policiales Es un tema Que se trabaja Todos los días No solo Con una capacitación Constante Sino incluso Aplicando tecnologías Como las cámaras De solapa Cada vez Es menos común Escuchar Casos de abuso Pero todavía Se presentan No tratamos De tapar el sol Con un dedo Pero con innovaciones Tecnológicas Con estas cámaras De solapa Que no solamente Graban el actuar De un elemento De seguridad pública Pero también También graban El actuar De nosotros Como ciudadanos De esta ciudad El abuso Que se dé No se va a tolerar Sabemos Y queremos Dejar de manifiesto Este esfuerzo Que el Republicano Ayuntamiento Realiza Al entregar A usted Una beca Por 27 mil Pesos A cada uno De ustedes Y garantizar Salarios De primer nivel Que le garanticen A ustedes Como individuos A sus familias Una tranquilidad En casa De ganar Y tener percepciones Dignas De la responsabilidad Que ustedes tienen La contraparte La ciudadanía Espera De ustedes Lealtad Honradez Y profesionalismo Por su parte El comisario De la policía Preventiva Municipal Luis Humberto García García Pidió a cada uno De los cadetes A portar su granito De arena En el combate A la delincuencia E inseguridad Con todo Y los sacrificios Que ello implica Este uniforme Deberán portarlo Con mucho orgullo Y responsabilidad Deberán de abonar Ustedes Tanto como yo Los valores Que nos lleven A proteger Y servir A la ciudadanía El municipio Nos necesita En este combate Contra la inseguridad Que todos debemos De librar Y juntos Debemos de ganar Este Por eso Todos debemos De poner un granito De arena En este camino Lleno de compromisos Y sacrificios Porque acordémonos Que el ser policía No solamente es Es una vocación Sino también Es una verdadera enseñanza Señor alcalde Estos nuevos Mujeres Hombres policías Se aprovecharán Al máximo Para Para combatir La inseguridad Aquí en el municipio Dulce Saray Rosas Ramírez De 22 años Originaria de Guadalajara Jalisco Es una de los 30 Nuevos oficiales Que tiene la ciudad Quien evidentemente Emocionada Reconoció Que es una gran Responsabilidad Y compromiso La joven madre De una pequeña De apenas dos años Dijo que sin embargo El conducirse Con respeto Hacia los ciudadanos En particular Los infractores Es fundamental Para obtener Una respuesta positiva No, no es nada fácil Porque tienes que hacer Un esfuerzo En levantarte temprano Venir a trabajar Venir a hacer Tus prácticas Venir a estar aquí A aprender artículos A querer ser Alguien más diferente Y resaltar Más que nada Para ayudar A las demás personas En ese ambiente Es complicado ¿Cómo responde la gente Cuando se le va a apuntar? Sí, puede ser complicado Pero siempre que trates Con una persona Con amabilidad Te des correspondido De igual manera No es necesario Estar gritando Ni nada de eso Simplemente hay que entender Que en algún momento Cuando te marcan el alto Es porque estás haciendo Alguna infracción Entonces sí hay que Hay que llamar La atención Un poquito nada más Voz informativa Armando López Capetillo Dos de la tarde Con 54 minutos Y enseguida Les presentaremos Una nota colorida De artesanos Que vienen Desde Tulancingo Hidalgo Que han destacado Con sus artesanías Que están aquí Vendiendo En Piedras Negras Que la verdad Son bastante bonitas Y muy laboriosas Y tenemos Pues Les damos Nuestros respetos Porque esta artesanía Ya casi no se ve En regiones Como Piedras Negras Fronterizas Donde pues Estamos muy arraigados A la cultura Norteamericana Y aquí les Mostraremos Todos los detalles Con nuestro compañero Ángel Robles Estrada No cabe duda Que el arte Puede manifestarse De diferentes formas Y una de ellas Es tallar Hermosas figuras En troncos De madera De cedro O pirul Talento Con el que cuentan Los integrantes De una familia Originaria De Tulancingo Hidalgo José Antonio Vargas Quien desde hace Una semana Llegó a esta frontera Con un primo Han puesto a la venta Una gran variedad De figuras religiosas Talladas a mano Como la Virgen De Guadalupe San Judas Tadeo Y de Jesucristo Entre otras Comentó Que el trabajo Se reparte Dependiendo El tamaño De la imagen A tallar Por lo que En las más grandes Trabajan Hasta tres personas Y donde normalmente Se invierten Hasta 96 horas Para terminarlas Y dejarlas listas Dijo que Las figuras Varían de precio Y tamaño Por lo que Hay desde Las más pequeñas Que tienen Un costo De 350 pesos Hasta las que Rondan Los 25 mil pesos Por su longitud Y trabajo Realizado Bueno Esto depende A veces El tronco Nos hace Dar el diseño De cada figura Como Piencias únicas En ese sentido De las que están allá Se le da A veces Ahora si por el tronco Nos vamos guiando Por la figura Principalmente Depende Ya sale el diseño A veces sale Lo más Novedoso A veces Lo más sencillo Pero todo depende Igual De la materia Que se ocupa El cedro El pirul El saos El mezquite En una pieza grande Nos platicabas Hasta cuántas personas Trabajan De dos a tres personas Cada quien tiene Su función En cada pieza Para no estar Como te diría En una cosa Para no estar Más tardándonos O sea Una cosa Hace uno El otro Para así Ya sucesivamente Y así Ser más rápido La pieza ¿Cuánto duran En una pieza Como la que nos está Haciendo? Ese dura De tres a cuatro días Depende del diseño Y la La madera Porque a veces Cuando ya Todavía está Húmeda La madera Verde O sea Se tarda En el diseño Y se espera Que se seque O sea Para secarse Es lo que se tarda Más principalmente Y así ya Después elija Para dar el diseño En su mayoría Vemos imágenes Pues como La Virgen Como San Judas Tadeo Jesús ¿Por qué Estas figuras? Porque son las piezas Que más se venden Son más recomendadas Pero se hacen Más diseños Como el delfín Tenemos un delfín Ahí Tenemos bus Tenemos caballos Hemos hecho Más figuras No sé si Taiga más Ahí No O sea Es lo más Principalmente Más vendible Más Presenta El pronóstico Del tiempo 22 grados La temperatura Actual En la ciudad De Piedras Negras Ya se siente Calorcito Pero durante Esta noche Madrugada El termómetro Desciende Hasta marcar Una temperatura Fría Alrededor De los 9 Centígrados Esto debido Al remanente Del frente frío Número 17 Que ingresó Durante el día De ayer A la región Norte De nuestro país El día de mañana Domingo Un día soleado Sin probabilidad De lluvia Con temperaturas Máximas En los 25 La mínima Alrededor De los 11 Este próximo Inicio de semana Laboral El día lunes La temperatura Máxima Marcaría Alrededor De los 30 Grados Esperamos Un día soleado Sin probabilidad De lluvia Y una temperatura Mínima Alrededor De los 17 Centígrados Este próximo Martes Por el contrario Nos espera Un día Mayormente nublado Con temperaturas Máximas En los 27 Grados Mientras que La mínima Se mantendría Alrededor De los 15 Para el próximo Miércoles Aparece Probabilidad De lluvia En un 20 Por ciento Esperamos Temperaturas Máximas En los 25 Grados Y la mínima Agradable Alrededor De los 22 Es la información Del pronóstico Del pronóstico Del pronóstico Este fin De semana Les saludo Con gusto Claro Desde Superchannel 12 La autoridad En el tiempo Muy buenas tardes Mi care Mi care presentó El pronóstico Del tiempo Gracias a Vivian Luna Por el pronóstico Del tiempo Son las tres En punto De la tarde Nosotros Le agradecemos A ustedes El favor De su atención Durante esta hora De edición De Telezoca López Pertino Amanda Morales Y yo lo esperamos En punto De las seis De la tarde Para la edición Nocturna De Telezoca Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Nos vemos más tarde De Telezoca De Telezoca De Telezoca